Incidente. Claro, pero la otra entrevista era como que, wow, me encontré con una persona que no conozco, que la estoy viendo en la televisión, en los programas, en donde estaban, indomables, en, ¿viste? Toda su impronta, toda su personalidad y además esa entrevista, ¿se acuerdan que yo tenía que ir a buscarlo abajo al estacionamiento? No sé qué, yo me perdí por el canal porque no conocía todavía. Sí, bueno, en este canal yo debuté en La peluquedad, pero, ¿viste? Me llevas a la puerta de mi casa y me pierdo y nos perdimos con Lauti, acá con nuestros asistentes productores. Entonces, cuando me pierdo y me lo encuentro acá en el estudio, se generó como, ay, como que te encontré, nos encontramos por fin, porque era medio papelón, a ver, el invitado esperando y no era cualquier invitado. Pero después fue como, a ver, como más disparatada fue esa nota, esa nota fue más disparatada, más explosiva, más de personas que no se conocían, digamos. Ahora fue otra cosa, más bajado a tierra, ya sabiendo bien de nosotros, yo conociendo mucho de él, de lo que hace en el día a día, porque nosotros, si bien yo no tengo ningún tipo de intervención en su trabajo, pero como pareja comentamos, o él me comenta, o me cuenta, o estamos mirando el Twitter, y él me cuenta esto, me manda el link, y qué sé yo, y lo conversamos, me interesa su vida, como a él le interesa la mía. Entonces ya estábamos con otra situación. Y a él también, eso te iba a decir, que a él, independientemente de vos, a él también se lo notó con otro timing de entrevista, como mucho más tranquilo, como que sentí que la primera vez que vino estaba más nervioso, también le sucedía que no sabía qué iba a pasar, también te conocía. Digo, ayer se lo vio a él muy cómodo, y realmente mostrando un lado de mi ley, que por ahí tal vez uno lo ve más con los números rígidos, los datos, lo intelectual, y como permitiéndose un poco también contar cómo es junto a su pareja, su día a día, o lo que le gusta, o que escuchan, eso también estuvo bueno. Estábamos muy relajados entre los dos, somos personas que tenemos mucha confianza, mucha confianza uno en el otro, no solamente una confianza de decir, che, confío en vos porque sé que sos una persona íntegra, no, el tema de la confianza, de cuando la pareja te genera confianza, cuando el hombre y la mujer entran en un nivel de confianza, de diálogo, de conocimiento mutuo, y eso lo experimentamos ayer, eso lo vivimos ayer. Por eso también cuando entraban sus amigos, colaboradores, que son personas a las que yo veo muy seguido, muy seguido, entonces había todo un clima de confianza entre todos nosotros. Primero que los amigos lo aman, lo aman, ya se notó ayer y siempre se nota, con todo lo que le dijeron, te das cuenta la mirada, el tono de la voz, y bueno, y había mucha confianza porque compartimos muchísimo tiempo juntos, casi somos inseparables desde hace unos meses a esta parte, y bueno, te vas conociendo en el día a día. ¿Cuántos días a la semana dormís en tu casa? No, me voy combinando, me voy combinando de acuerdo a las actividades, ¿viste? ¿Por qué?